El ojo de la tormenta en el Gantrythor, Gantrythor se llama? Si, el nombre de comandante, no se que. Vamos a ver esto. Nuestro plan funcionó perfectamente. Las defensas de Zerg han sido rocas, y el camino a la superventa en cristales. Muy bien, Fenix. Confierro, amigos míos, esta es vuestra hora final. Ninguno de nosotros podría sobrevivir al conflicto entranque. Aun así, la muerte sería una bendición si fracasáramos. Tenemos que destruir a un enemigo que ha asolado el universo, que ha consumido todo lo que encontraba a su paso. Y ahora ha llegado al final de su cargo viaje. La supermente ha venido para destruir todo lo que tanto amamos. Y para asignarla con el destino. Se oye muy bajito a Zerg, Atur. Yo os digo que no pasará. Atur no caerá. Ejecutor, estoy listo. Yo también. Oh, Reina. Jimmy. Los Zerg me lo han quitado todo. Mi hogar, mi familia, mis amigos. Nos va a ayudar, Jimmy. No sé que nada de lo que haga podrá traerlos de vuelta, pero estaría maldito si me cruzara de brazos y esperara el final. Me pide un trozo, ¿vale? Yo también voy. O sea, en la misión... Entonces, que nuestras acciones hablen por nosotros. Por Ayur. Por Ayur. Por Ayur. Era muy difícil. Creo que de pequeño me la pasé a base de paciencia de estar tres horas o cuatro horas en la misión. Sé que era muy difícil y sé que... A ver, es el final de la campaña. Obviamente va a haber una cinemática. Pero sé lo que pasa en la cinemática porque me acuerdo de lo memorable que fue. Los objetivos son destruir a la supermente. Ya hemos destruido a sus celebrados. Y hemos creado el caos en las fuerzas de los Zerg. Ya que hemos desatado el control que tenían los celebrados sobre sus proles. Tenemos que destruir a supermente y Tassadar. Ceratul más Reynor deben sobrevivir. O sea, que vamos a tener una fuerza cual ligada de los Reynor Raiders. Las tropas de Reynor. Fuerzas Terran. Bueno, Terran por raza, digo. O sea, se me entiende. Con las fuerzas de los templos tétricos de Ceratul. Y los renegados anteriormente afiliados al conclave. O sea, nosotros el... ¿Cómo me llaman? Era el Judicator Aldaris y yo era el... Éramos celebrados con los Zerg. Éramos comandante al principio y luego... No me acuerdo con los Terran. Y como... No me acuerdo qué rango tenía en el conclave. Pero bueno. A los renegados Tuchungos con Tassadar al mando. Let's go. Misión final, gente. Misión final. Efector, Tassadar. Sois los últimos en saberlo. Pero el conclave ha presenciado vuestra victoria sobre los cerebrados. Ellos no pueden negar ahora la necesidad o el valor de vuestras acciones. Entaro a Dún. Entaro a Dún Aldaris que por fin tanto da cuenta de... ¿Significa eso que van a mandarnos algunos refuerzos? Ojalá. Eh... Espera, 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 espera. Ah... Yo no recordaba esto. Ejecutor. Eso. Eh... Muchas gracias Manuel, tío. Ah... No recordaba esto. O sea... Sé que... O sea... Sabía que... Porque ha venido Jim y demás y nos ha dicho que nos iba a echar una mano. Bueno... Pero yo creía que... Eh... Las fuerzas de Jim iban a ser como controladas por la máquina, ¿no? Pero no. Las tengo que controlar yo también. O sea que voy a tener que... Que gestionar desde el principio dos razas diferentes. Eh... Gracias, no. Te lo acaban de decir. Yo tampoco me acordaba. What? Pues estoy empanadísimo. Ah... De hecho es... Eh... Como ha empezado... Ha dicho... O sea... Nada más entrar en la misión ha dicho Aldaris. Ejecutor. Ah... Vale, sí. Joder, acabo de caer. Pues muchas gracias por hacerme... Hacérmelo ver. Porque estoy empanadísimo. Su puta madre. Se... Se me muere Jim. Fuck. Se me muere Jim. O sea, todos los ataques suicidas que hice fueron... Como fui tan poco costo eficiente... Ah... Lo estoy pagando ahora con la derrota. Si, de hecho esto creo que no tiene mucho retorno. Esto no tiene mucho retorno ya. Pero voy a tardar un huevo en... En recuperarme. Desde esta situación. Así que... Lo podemos contar como derrota. Lo podemos contar como derrota. Os tachamos de traidores... Siendo nosotros los que estábamos errados. Representáis lo mejor de nuestra raza. Y contáis con nuestro apoyo. En... A buenas horas Aldaris. Hijos de Ayur. A buenas horas Aldaris. Vaya. ¿Eso es que van a mandarnos refuerzos? Después de haber puteado el señor Aldaris... Ah... Desde el principio prácticamente. Ahora sí que nos reconocen y... Dicen que estábamos nosotros en lo cierto y demás. ¿Con qué pute? Con la S. Joder. No, eh... No me sé... O sea, en esta misión... Tengo que hacerme los controles de las dos facciones. Ah... Y no me acuerdo. Porque hace tiempo que no hago ascendidos del canal. Así que... Lo he dicho. Ah... Vamos a estar jugando full Terran. Pero antes tengo que saturar la... Es la... Antes tengo que saturar la... La base Protoss. Esto era... C... Y vamos a defenderla con cañeros de botones. Esto es... Asimilador. O era refinería. Refiniría con el ron. A ver... Esto era S. Esto era C o V. V. No me acuerdo. Llené los dos bunkers... Con un geldo... C. Vale. Aquí... Ah... Voy a sacar solo... Eh... Una sonda... Más. Y... Lo consideraré... Saturado. Lo haré... Unos pocos cañones. Eh... Haré el segundo gas. La base Protoss está bien porque tiene más gas que... Que la base Terran. Y la base Terran tiene más minerales. Eso acabo de caer ahora. Así que quizás debería hacer tres sondas más... Aquí abajo. Para saturar este gas y luego hacer un... Pirón. Por cierto... Ah... Estará con la P. Está a tomar por culo el... El... Es el final. Ah... Se comparte... El 200 de Supli se comparte entre las dos razas. Solo vais a ver que... Las estructuras de... De Supli me dan la mitad de Supli. O sea, cada Supli me da 4 en vez de 8. Vale. Esto es... Eh... Asimilador. Esto es el Supli con la... T... T... Tengo una forja de inicio con... Tengo una forja de inicio. Así que puedo poner que más. Ah... Tengo que sacar también... Ah... Interceptores con... Con el Gandhi Floor. Está saturado con 3. Así que esto sobra. Ah... Ah... Vc sí que tengo que ir sacando más. Por esto... Vamos a pasar a un momento. Vale. Esto va a ser Compleo 3. Rally point aquí. Por esto abajo. ¿Se van a atacar... Por aquí? No me acuerdo de la verdad. Me van a seguir sacando... Oh... Pues no. Me va a ser mal que tengo el F. Ahí. Adelante. Pues ya han atacado unos pocos F. Lings. Preparado para salir. Vc preparado para salir exterior. Vale. Ah... Vamos a ir sacándolas. Ah... Faltaban... Coño. Estoy sacándolas de clara. Faltaban un par de sondas aquí. Para saturar. Bueno, yo creo que 4 van bien. Pero... Iremos sacando luego de aquí o algo. Así que voy a cancelar esta. Lo que voy a hacer va a ser... Cañón de fotón con láser. Voy a poner... Cañones. Y con el Gantri Thor... Gantri Thor... Justo detrás. Pero digo, bueno. Como veis, los minarios de la base de frutos están casi agotados. Ah. Me subo. Vamos a... Hacer otro engineering bait. La he hecho clickeando. Me doy puto asco por clickearlo. Me doy puto asco por clickearlo. Es con la L. Pero dejen, no me se los controles. Así que es lo que hay. Ah... Vamos a poner una... Torreca de mi celular. Por aquí, por ejemplo. Luego nos van a atacar con bastante antiaéreo. O sea, con bastante aéreo. Así que necesitamos antiaéreo. A la escucha. Recibido. De hecho... Órdenes recibidas. Ahora mismo, señor. La barraca es con la B. Vamos a poner algunas... Se necesitan más depósitos de suministros. Órdenesca. Tarea completada. Supliré poco con la B. Tarea completada. Me cago su playblock como buen novato. Se necesitan más depósitos de suministros. A ver, ¿está con la B? No, con la T. Ok, está ahí. Ah... No. 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 No no. 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 Lustamos, bait. por aquí vale, vamos a hacer con la U por aquí, porque por la izquierda no se van a colar se van a colar por este ok, no sé ok, ok escucha si señor ok, ok 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 no se estaba para el creo que academia para el 2-2 del valle creo que academia para el 2-2 del valle vale, los más heridos son el bunker cuando quieras con la U con la U con la U el bunker con la T la T creo que DVC es debería relajarse al paso ahora mismo ahora mismo señor así que quieres machacarme a la escucha bueno tarea completada la base está siendo atacada vale, con el gun trezor y los cañones y los cañones debería ser suficiente ahí me gustaría tener visión del high ground vamos a mover el gran tesoro aquí y voy a poner otro cañón aquí no no ahora tengo un poco un poco de visión del high ground los dos instalaciones científicas ok el rango el rango es importante que había jugar con él bastante marina a la escucha son fábricas mi norte está muy mal defendido pero creo que tampoco atacaban mucho suena como que el gun trezor estaba pegando a la escucha ordenes recibirán que gracia si señor tarea completada vale, vamos a sacar más que puede hacer de momento fabricar con el water tarea ya tengo el rango de los marines suelda extra tarea una base utilizable tarea completada y señor preparado para salir no cabe tarea completada aquí reynoz oh siiii mmmm necesito, ok esta es con el acu no puedo consumir tarea 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 no vamos a hacer absolutamente nada nada más que defenderse voy a bajar a los detes por si acaso atacaran por abajo creo que por abajo no me van a atacar normalmente por si me dropean o algo voy a poner a hacer azul por aquí vamos a ir pillando todo el gas y un poquito más lo que si voy a hacer va a ser tanques desde ya y vamos a hacer otra fábrica vale ah... esto es científica yo puedo sacarlo con la... L? o la I y no sé si si hay el vesel me van a ser Creo que se le va a atacar a mi señor El Steam Pack no se si es tan... No tengo la serie todavía, me he tirado No fue la mierda el Bunker, pero bueno, es lo que hay Ah, la otra vez nunca me ha atacado por arriba Por eso había descuidado mucho este fronter El anexo es con la... Tendría que haber puesto todas las fábricas cerca, pero bueno Ah, no está tan lejos Ah, rally point aquí Ah, rally point aquí Vamos a poner un par de burlas Mmm, no sé si quiero... Voy a sacar el laboratorio de física por si acaso Si acaso hago Battle Cruisers, pero no creo que los hago así Espera, hay doble rampa aquí Comandante ¿Alguien aquí? No hay acuerdo que disparar Cargado y listo Olvenez, Capitán Jarex, completar Doble Bunker, voy a poner otro bunker Tarea completada 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 Quizás Ah, nunca hago aéreo en esta misión Porque... Tienes un montón de bichinis de esas que te suicidan y te los revientan todo Tanques tanques Siempre... Sie... O sea, siempre me creo mucho al principio y no los ataco Así que por eso no... No estoy haciendo gran cosa Hasta ahora mismo No era con el latte, coño Vas Algún herido, algún herido Bueno, sí Ah, me ha entrado Debería estar todo más o menos Los objetivos de la misión son Que se me ha olvidado, derrotar a la supermente Destruir a la supermente tras hacer a Trulli Reynord Deben sobrevivir También me gusta hacer la misión destruyendo absolutamente todo Porque podría chisearlo yendo simplemente a destruir a la supermente Pero no es tan divertido Los dos del baile Debería sacar para sacar las mejores también De los tranques Un arsenal Dos arsenal en más Vale, mis fuerzas ya están más o menos aceptables Estos cañones van a aguantar un ratito más Voy a poner otro Que se ve un poco de la contraria Un gran ataque Y ahora mismo tendría que Buscar otra cosa para que expanderme Pero como no tengo ni puta idea de si hay alguna Voy a investigar por aquí A ver si hay alguna rampa o algo y todo lo demás Se va a ir a cargas Lo bueno de Star Trek Clásico y Blue War Es que las gaseras cuando se gastan Te siguen dando a dos de las Así que aunque me creen los marines hacia atrás para salvarlos Uberán me caído igual Porque tienen demasiado rango Y en Star Trek Clásico todavía no tengo No existen los médicos Así que Las médicas Así que No puedo Pura las unidades que son dañadas No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Ok Vale, tengo Subiendo tanto Pero la verdad es que está picada Aguanto, voy a dejar al Reynor Desguardado Debería ir pensando en tomar una base que sé que hay aquí Y aquí sé que me puedo expandir también Pero lo que vamos a ir haciendo va a ser Esperar al 2-2 y empezar a atacar Vale, 117 de Sublim está mal No hay suficientes minerales La base está siendo atacada 2 años son suficientes de momento Vamos a poner algo obtenido No sé si funcionan Requiere acceso No voy a gastar en el 2 Lo que voy a poner es el 2 Tarea completada El 2 Tarea completada El 2 debería aguantar Aunque no tenga nada gran cosa Modo tanque con la O y modo asedio con la O también, me aparta. Modo asedio con la O también. Esto va a ser control 5, todos los tanques. Creo que voy a bajar por aquí. Todos los tanques de asedio control 5 en cuanto bajen. Voy a ir poniendo. Ahí está, justo tengo el timing. He calculado bien. Tenemos el timing del 2-2 del bio. Así que voy a ir avanzando. Vamos a avanzar con estos marines. Me falta uno. Va a ser control 6. Los tanques son... Control 5 más 8. Control 6. Mira, pues me sobra uno. Estos marines están demasiado heridos, pero bueno. Control 7. Entonces tengo dos grupos de marines, uno de tanques. Vamos a seguir avanzando. Vale. Ahora en vez de esto, vamos a tener pulsado esto. Y vamos a tener al Gansetor en vez de al Nexo en el control 1. Ojo, me acaban de volver a atacar y no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Me han rehabilitado bastante la posición. Creo que me han atacado por encima de la rampa. Bueno, el Gansetor es más fuerte. Entonces... Entonces... Ahora que tengo... Fácil que puedo subir. Pero no veo ninguna otra rampa. Vamos a ver por donde tendré que subir. Intentar subir... ¿What? Se están dando toda la vuelta. O sea que no hay rampa... Bueno, no, espérate. Voy a investigar esto. Sí, señor. Se me olvidó sacar las mejoras... ¿Esto es de nave? Vehículos... Se me olvidó sacar las mejoras de... No, espérate. Joder... Ah... ¿Están atacando, pero? Estoy ya. Sí. Sí, señor. Recibido. Estoy quedando con mirada, ¿eh? Así que quieres machacarme. La línea completa. Estoy preparando. La línea completa. Adelante. Identificar objetivo. Sí, es el objetivo. Así que quieres machacarme. La base está siendo atacada. Vale, con el gas... Oh, ya entiendo. Están viniendo los payases estos que me dejan todos los cañones de un tope. Putada. Pero bueno, todavía aguanto. Voy a ir poniendo cañones nuevos para resistir para que no me hagan el oscuro esto. Debería poner también baterías de oscuro. La base está siendo atacada. Identificar objetivo. En marcha. Estoy preparado. ¡Ordenes, señor! Por supuesto. Tus fuerzas están siendo atacadas. Los marines descubren a los tanques. Los tanques van limpiando bases. No sé. Tres, tres del vallo. Ahora la escucha. Sí, señor. Ahora la escucha. Preparado para salir. Mira que es que tengo unos cientos de tal. Voy a poner algunos marines en el juego. Un hombre aquí. Esto todavía se mantiene bien. Voy a poner un par de cañones más. Me da miedo que rompa la posición con lo de... con el hechizo de ese guarro. De esta forma no me enfrento casi a los úlgras. Porque los vamos matando a distancia. Ni siquiera llevan. Me han jodido un tanque por lo que veo. No hay suficientes minerales. Estoy quedando ya sin minerales. No estoy... Regretando demasiado. Y lo he dicho. Podría ir directamente a por la supermente. Pero... Me parece más interesante que... Mato a todo el mundo. Me estoy tratando... Un huevo de ultra. ¿No tenemos el tres de ser el vallo? O el uno, uno... No, tenemos el uno, uno. Esto es vehículos... A ver... ¿Pero cuáles tenemos? ¿Has chapado o no? Creo que he mejorado el aéreo. Si, he mejorado el aéreo. El aéreo. Estoy gilipollas. Estoy gilipollas. Es que... Es que... Es que... No sé si supone lo mismo la voz. No sé por qué... Otro suplitivo. Bueno, ya tengo el... El cap. Vamos a ir bajando los tancos. Lo que voy a bajar un poquito. Me han perdido un das cualquier tanque. Me han perdido un jugo de tanques Los tancos... Me han perdido unades. No hay nada de tanques. Necesito muchos tanques, todo el mineral debe ir a tanques. Vale. 5 contra el 5, bajamos. Por supuesto. Comandante. 6 contra el control. El control 6, este grupo de control, ya no tiene más bien. Esto es que suena mierda. Eso suena mierda. Creo que ahí debajo no puedo acertar nada de esto. ¡Estoy preparado! Va a ser mandando gente así, aunque sea sin grupo de control. ¡Ordenes, señor! ¡Enchacados, señor! ¡Aacción! ¡Enchacados, señor! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Enchacados! 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 ¡Quieta! ¡Excelente! ¡Quieres que se cae el objetivo! ¡Sí, señor! ¡Saludados! ¡Son siendo atacados! ¡Cargado y listo! Comandante. ¡Enchacados! ¡Ah, mierda! ¡No! ¡No! ¡Nos fuerzas están siendo atacadas! ¡Enchacados! ¡No! 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 ¡Enchacados! ¡Espera! ¡Montón de ultras! Me queda la otra vez, me quedas sin fuerza Vale, voy a terminar mejor Tengo que expandirme Pues yo sería aprovechar las tondas protas que tengo paradas Lo he recibido por primera zona Vamos, vamos, vamos Identificar objetivo Cargado y distinto Por supuesto Si señor Identificar objetivo Comandante Adelante Vale, he estado aguantado He estado aguantado, he estado aguantado todavía Identificar objetivo Ordenes señor O, o no O no aguantado Tengo demasiadas ultras en mis tanques Y hay un guardián en el fondo Identificar objetivo Cargando y listo Cargado y listo Así que quieres machacrame Llegando sin mare Encantado señor Adelante Esto es la supermente No debería estar atacando la supermente No debería estar atacando la supermente Gano directamente Es que había dicho que ganar así era más aburrido Gano directamente Tengo la supermente a tiro Es que así tío He ganado demasiado fácil Alrededor está lleno de más cerebrados y tal En plan De sus flores y eso Bueno, espérate que Todavía la he lio Espérate que todavía la he lio Voy a matar a la supermente No me pase como la otra vez De hecho me han limpiado la posición Me han limpiado la puta posición Ok, ok, ok Vale, está bien eso, está bien Vale, está bien Está bien eso Vamos, vamos Llegial Fue cargado y listo Cuatro Wings Así que quieres machacarme Vale Está en peligro Dos fuerzas están siendo atacadas Cargado y listo Vale, es que no sé si hacerlo a lo guarro Y matar a la supermente No sé si hacerlo a lo guarro Aparte es más épico si voy con el Gantrizo A matar a... A supermente Y con... Y con cerro de demás Pero no lo voy a exponer Así que quieres machacarme Lo hacemos guarro No hay suficientes minerales Comandante No se haces No se haces ¡Ordene, señor! ¡Sí, señor! ¡Ordene, señor! ¡Ordene, señor! Así que quieres machacarme ¡Empensado, señor! Pues estoy preparado Dame algo a lo que disparar ¿Qué? ¡Cargado y listo! ¡Puedo abrirlo! ¡Estoy preparado! ¡No hay suficientes minerañas! ¡Ahora mismo, señor! ¡Destino, acción! ¡Por supuesto! ¡Estoy preparado! Voy a ir acercándome a la Superman de otra vez. ¡Sei que quieres más allá de la ordenada! ¡Está colmado! ¡Identificar objetivo! ¡Ordenes, señor! ¡Cargado y listo! ¡Excelente! ¡Dame algo, lo que dispara! ¡Sí, señor! ¡Dame algo, lo que dispara! ¡Rub and roll! ¡Vamos, vamos! ¡Sentido! ¡Encantado, señor! ¡Cargado y listo! ¡Encantado, señor! ¡Adelante! Tus fuerzas están siendo atacadas. ¡Fuerzas están siendo atacadas! ¡Su guardia! ¡Estoy... ...más alto! ¡Encantado, señor! Así que quieres manchacarme ¡Excelente! ¡Órdene, señor! ¡Los fuerzas están siendo atacadas! Así que quieres manchacarme ¡Soy ganas, señor! ¡Los fuerzas están siendo atacadas! en realidad yo podría ganar ya si atacar a la supermente pero no es divertido la verdad es que se me están atacando los mineros así que debería, creo, hacerlo así que nada, vamos a atacar a la supermente, me he cargado otra prolea me abrí paso hasta la supermente está a 1100 de vida, hasta la supermente creo que le he puesto comandos ahí en la caja así que quieres machacarme no hay suficientes minerales orden señor así que quieres machacarme así que quieres machacarme no hay suficientes minerales aguantate adelante excelente rock and roll así que quieres machacarme no hay suficientes minerales si mando a los Dark Templars desde abajo me los van a interceptar muy fácil valeré un montón de rodones por acá vale, el Reynor... vale que no es el Gantry Thor pero si mando a Reynor y le meto un llamado a la Supermente sigue siendo ético, ¿no? va a meterle un llamatito a la Supermente Aunque luego va a ser un poco diferente a lo que vamos a ver Porque esto obviamente que me acuerdo De como acaba y tal Pero bueno Esta vez tenemos al Iperion Si palma reino ahora estoy jodido Así que cero Si es que me va a pasar super amante poco a poco Acción Así que quieres atacarme Vamos, vamos, vamos Adelante comandante Lo más está siendo mejor No hay sentido de abrir Tus fuerzas están siendo atacadas No tengo energía para el Yamato, 150 No tengo energía para el Yamato, 150 No me da, no me da para hacer un Yamato Ah, no, vamos a sacar el Yamato Va pues, no he matado todo lo que hay alrededor Pero... El casco del Gantrythor Puede que sea suficiente para dar muerte presta a esa abominación Recuerdanos, ejecutor Nunca olvides nuestro sacrificio Que a Doom te proteja Taro Tassadar Ahí estamos Se viene Algo... Bueno, lo he jugado anti-roll Lo he anti-roleado Porque hemos acabado con el Iperion en vez de con el Gantrythor Por lo que acabo de decir Tassadar Y ahora sí que voy a quitar la cam porque Se viene Final de la campaña De la campaña protos Y final del juego base de Startup 1 Eh, no había la cinemática Ah, cuando le he de aceptar, supongo 230 de APM Gracias a que he jugado con Con la facción Terra En vez de con la protos Con la protos suele sacar mucho menos APM Incluso en Startup 1 también Ah, 230 de APM En Startup 1 es bastante Es bastante Ah... Pero bueno, en Startup 1 Hay muchas más cosas que hacer En Startup 2 se le puede usar más grupos de control Más cosillas y demás Así que... No está mal Al final No he hecho lo que Yo quería hacer Que era Cargarme a todas las proles Y dejar a Supermante completamente aislada Ah... Porque no me iba a dar el puto mineral Básicamente me estaba expandiendo abajo Pero si luego me comía contraataques y demás Ah... Iba bastante Mal de unidades Como para Asegurar la siguiente posición Y ir asegurando más bases y demás Así que... Viendo que atacaban con mucho Ultra Y que... No tenía tantas fuerzas como yo quería Me he cargado Yo juraría Tres, cuatro colmenas O sea, me habré cargado dos de las... Bueno, en realidad son solo dos proles Yo creía que eran como cuatro proles Defendiendo a la Supermante Pero... Ah... Se me había olvidado que Dos de los... Dos, tres de los cerebrados En misiones anteriores Ya los habíamos matado del todo Así que solo quedaba la prole de Diamante Y la prole de Germulgan Para defender a la Supermante Me he cargado prácticamente... O sea, la mitad de las fuerzas en el mapa De los edificios y demás Así que bueno Vamos a ver ahora sí el final Vamos a ver ahora sí el final Esto es una cinemática de 1998, no, de 1997, me parece general. En la época, esto era lo mejor gráficamente que existía. D.J. Sadar, recuérdanos. Se que combinando las energías de los templarios y los templarios tétricos, y sacrificando al Gantry Thor, y su propia vida, pudo detener a Superman. Epílogo. Las caóticas energías cósmicas dejaron tras de sí un silencio abrumador, que cubrió cual manto en los campos de batalla de Eeyur. Gracias al noble sacrificio de Tassadar, la suprometa había dejado de existir y los distintos linajes Zerg se habían dispersado. Pero Eeyur ya no era más que un montón de runas humeantes. Y al contemplar la devastación, nuestros héroes fueron más mierda, por haberle ido tarde. Y lejos, muy lejos en el remoto planeta Char, una reina de espadas, Kerrigan, supo que la hora de su ascensión estaba a punto de llegar, con lo cual nos falta pasarnos Brutward para ver qué pasa con Kerrigan, porque a Kerrigan no hemos acabado con ella. Kerrigan siguió por ahí. Estos deberían ser los créditos. Starcraft 1998, un juego de Blizzard, de cuando Blizzard era una buena compañía, respetada y querida por todo el mundo, no lo que es ahora, porque hay que ser sincero, ahora es una puta basura. Y no me ha dado tiempo a leer el resto, pero bueno, lo habéis leído vosotros y yo me lo voy a leer en cuanto lo edite, así que de puta marca. Starcraft 1998, un juego de Blizzard, de cuando Blizzard era una buena compañía, respetada y querida por todo el mundo, no lo habéis leído vosotros y yo me lo voy a leer en cuanto lo edite.